¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo han estado? ¿Cómo nos trata la vida? Les quiero comentar que hoy es viernes y yo suelo subir vídeos los sábados. ¿Que por qué estoy grabando tan tarde? Pues no lo sé, porque yo soy un prostac... prost... crá... ¿Que por qué grabo tan tarde? Pues no lo sé, porque a Alejandro del pasado no se le da la gana y ahora está corriendo para tener un vídeo para este hermoso canal a tiempo. Y creo que no lo voy a tener a tiempo. Probablemente lo tenga para el domingo o para el lunes, por mucho. Pero bien, ese no es el tema de este vídeo. El día de hoy les traigo un tema muy interesante. El día de hoy les voy a contar mi experiencia en uno de los colegios más caros de Bogotá. Creo que es el más caro, si no estoy mal. Bueno, a continuación, el Alejandro del futuro les dará los datos exactos de este colegio. Y yo soy ese Alejandro, hola. Y pues aquí está el dato exacto. Como pueden ver, el colegio del cual vamos a hablar hoy se encuentra en uno de los más caros de todo el país con una mensualidad de 3.200.000 pesos. Bueno, sigan en estudio con Alejandro del pasado. Y bueno, les voy a contar mi experiencia. Pero eso obviamente no quiere decir que yo haya estudiado ahí. Hubiera querido, obviamente, porque el colegio es divino. Pero pues no, no sé, obviamente. No soy de la élite. Bien, vamos a iniciar con esta historia. Yo en mi colegio, cuando estudiaba, en mi época de estudiante de secundaria, pertenecía al grupo institucional de voleibol. Y pues siempre que se daba la oportunidad de ir a competir, pues obviamente nuestro querido profesor hacía todo lo posible para que nosotros asistiéramos a la mayor cantidad de estas competencias. El caso es que un día escuché hablar de una supuesta Copa Cóndor. Absolutamente todos hablaban de eso. Yo era nuevo ese año en voleibol y por eso no tenía entendido lo que era la Copa Cóndor y lo que significaba. Pero pues más adelante comprendí. Esta copa estaba auspiciada por ESPN y tenía lugar en el colegio Nueva Granada. En ese momento no conocía ese colegio. Yo pensaba que era un colegio más. Un colegio incluso cercano a donde yo estudiaba. Pero no, amigos. Me equivoqué rotundamente. Al pasar de los días, veía que la gente seguía y seguía hablando del colegio Nueva Granada. Y pues yo lo tomaba como, bueno, un colegio más, un colegio menos. ¿Qué pasa? No fue un día antes de ir a la competencia cuando nuestro profesor sí nos dijo que absolutamente toda la gente que iba con él se quedaban con la boca abierta al ver ese colegio. Y bueno, ahí ya me empezó a entrar como la curiosidad, obviamente. O sea, ¿qué tendría ese colegio para dejarnos así? Bueno, después de mucho entrenar, entrenar entre comillas, porque la verdad no entrenábamos mucho, que digamos solo un... Pasábamos el rato, no tomábamos tan en serio el grupo de voleibol y tocó aceptarlo. Pero la pasábamos súper bien, de eso no hay duda. Cuando el día de la competencia llegó, nos recogieron en un bus en nuestro colegio. Y pues todos los de mi grupo se hicieron atrás, escuchando música, como siempre solíamos hacer en todas las salidas. Y ahí jodiendo un rato, un poco de risas, un poco de chistes, ya saben. Lo típico. Y seguían hablando del colegio, era como una constante en las conversaciones que teníamos. Y yo ya les estaba sospechando. O sea, yo decía, esto tiene pinta de ser algo jugoso, por decirlo así. Y efectivamente me di cuenta que no era un colegio común cuando nos empezamos a adentrar en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Yo estaba como, ¿en serio llegamos hasta acá por una competencia? Cuando llegamos a ese colegio, o sea, nomás con ver la zona y con verla entrar, se veía que valía más que mi pinche vida una matrícula ahí. Y después de eso nos bajamos del bus, obviamente. Hicimos la fila para entrar a las instalaciones. Habían muchos otros colegios. Obviamente habían muchos otros colegios muy exclusivos ahí. Y nosotros éramos como los chistosos del grupito. O sea, es igual cuando en un grupo de amigos están los guapos, los deportistas, y tú eres el chistoso. Eso nos pasó a nosotros, pero con colegios. Bueno, el caso. Llegamos, nos registramos, entramos. Y en serio, quedé con la boca abierta de ver la belleza de esta institución. Obviamente les voy a estar dejando fotos por acá. Yo mismo tomé algunas, pero ya borré muchas. Así que también van a haber fotos de Google, perdón por eso. El caso es que yo estaba encantado con ese maldito colegio. O sea, para ponerlos en contexto, mi colegio tenía como cuatro canchas nada más. Y este colegio tenía más canchas que los salones de mi colegio. Bueno, creo que tampoco hasta ese punto. Pero sí tenía muchísimas canchas de voleibol, de fútbol, de baloncesto. De lo que tú quisieras. O sea, y tú puedes hacer lo que tú quisieras. Hay que recalcar que este colegio era bilingüe. En una gran parte, sus estudiantes son extranjeros. Pero, o sea, la vivencia del inglés, o sea, es tan fuerte que, o sea, sin estar en clase o algo, se escucha a los estudiantes de ese colegio hablar en inglés. O sea, para todo. Y es como, ok, entiendo que ustedes vean las clases en inglés, pero tienen que estar hablando en inglés a todo momento. No sé, era raro. Pues porque obviamente uno se mete en las clases y pues está ahí atento. Y si es en inglés, pues se ve en inglés. Pero, no sé, como que la vivencia del inglés era algo súper genial. Porque en serio parecía, no sé, la embajada, por decirlo así. Ahora vamos a hablar de las instalaciones de este hermoso colegio. Para empezar, una cancha como del tamaño de la calle que está acá afuera. Tenía un auditorio que es igualito al de las típicas películas americanas, donde juegan baloncesto, donde se enamora el chico de la chica, donde le invita al baile y todo eso. Era igualito al de las típicas películas americanas y las series. Pues así, igual. En mitad de la competencia yo me escapé para ver qué más había en este colegio. Y esto fue alguna de las cosas que pude ver. Esta es la middle school, que, sin mentirles, es igualito, o sea, igual a las series. Con sus casilleros, con sus pasillos, con sus salones, pues supongo que la metodología será igual, ¿no? Algo que me llamó muchísimo la atención de este middle school es que en las paredes tenían letreros como con equipos. Pero no equipos de fútbol o no equipos de baloncesto, sino como las casas de Hogwarts, por dar una comparación. Una comparación para que entiendan a lo que me refiero. No recuerdo que eran los cóndores, las águilas, y yo no me acuerdo qué otros. Eran como cuatro casas. Y obviamente con sus marcadores de puntos y todo eso. Súper genial. A mí me hubiera gustado tener esa educación de esa manera. Tenía una biblioteca genial que estaba hecha como con paredes de cristal. Y pues se podía ver todos los libros y las sillitas. Era genial. No era tan grande, pero pues cumplía su propósito. Después seguí explorando más a fondo el colegio. Y encontré esto que me pareció muy curioso. Al parecer es una máquina del tiempo. Que como pueden ver, está destinada a abrirse en una fecha en específico. Y pues supongo que adentro guardarán cosas significativas, como del tiempo en el que se creó. Supongo que todos los años van metiendo algo o algo así. Es lo que yo entiendo por máquina del tiempo, obviamente. Ahora hablemos de la competencia. ¿Cómo nos fue la competencia? Pues no pasamos de cuartos, creo. Creo que quedamos en cuartos. Porque la gente que competía ahí, obviamente, era de mucho nivel. Y nosotros éramos un simple equipo que no tomaba en serio las clases y que prefería divertirse. Pero bueno, las risas nos faltaron, obviamente. Creo que esa es una de las cosas que más extrañé en mi colegio, el grupo de bolígol. Porque en serio era como una familia. Todos nos apoyábamos, era genial. Y esta es la recomendación mía para ustedes. Si tienen la oportunidad de unirse a un grupo deportivo, a un grupo artístico, un grupo musical. Deberían hacerlo porque abren muchas puertas. Además, es muy cool tener ese tipo de salidas y conocer como más allá de tu entorno. Y como empaparte de la vida de muchas otras personas. Yo en mi vida había conocido este colegio, obviamente. Pero hasta el día de hoy, me encanta. O sea, es uno de mis lugares favoritos aquí en Bogotá. Sé que muchas personas no tienen la capacidad de pagar 3 millones mensuales para la educación. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, y lo hacen, aprovechenlo. Porque en serio, o sea, para ustedes puede parecer muy normal. Pero para alguien con menos recursos que ustedes, eso es la maravilla. Pero bueno, al final nos tuvimos que devolver. Este colegio me pareció divino, como pueden notar, obviamente. Y pues ya creo que nunca más pude volver a pisar ese colegio porque no tengo una excusa. Pero fue una muy bonita experiencia. Eso va a quedar siempre marcado en mi memoria. Bueno, eso es todo. No olvides suscribirte. No olvides darle like a este video si te gustó, si te entretuvo. Perdón por no subir este video a tiempo. Tengo que organizar más mis horarios, lo sé. Y pues bueno, no olvides seguirme en mi Instagram, que va a estar acá abajo en la descripción. Aquí lo puedes ver, apreciar. Una probadita gratis. Si te gusta, venme si es por favor. Y pues si todo sale bien, si Alejandro se le da la gana, nos veremos la próxima semana en otro día de mi vida. Hasta la próxima.